Buenos días, canto yo, el sol dice hola, la luna dice adiós. Buenos días, canto yo, el gallo cantor es mi despertador. Buenos días, niños. Buenos días, padres de familia. Bienvenidos a las clases virtuales de tres añitos del Salón Crema. Chicos, les quiero dar la cordial bienvenida, ¿sí? A estas nuevas clases. Van a estar súper, súper divertidas, chicos. Les cuento, el día de hoy nos visita nuestro amiguito Tambor. Saluda a tus amiguitos Tambor. Chicos, les cuento que Tambor está muy emocionado porque me está contando algunas cosas que ya les voy a contar a ustedes. Pero ahora vamos a empezar nuestra mañana. ¿Cómo, Tamborcito? Tambor me está comentando que no podemos dar inicio a nuestra mañana sin antes saludar a quién? A nuestro papito. ¡Dios! Muy bien, chicos. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar la manito derecha, ¿sí? Levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha, levanto mi mano derecha para rezar. Pulgares arriba, en la frentecita. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a juntar nuestras manitos, ¿sí? Y a cerrar nuestros ojitos que vamos a rezar. Papito Dios, que estás en el cielo, te pido por favor que cuides de mamita y de papito. También te doy las gracias por bendecir nuestros alimentos todos los días. Y te pido por favor, papito Dios, que cuides de todos mis amiguitos, que no les pase nada. Y a su hermosa familia también cuidarán. Sí, papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, Tambor. Ya hicimos la oración, ya saludamos a nuestro papito Dios, pero ahora Tambor me está preguntando si ya se cepillaron los dientes. Chicos, ya se cepillaron los dientes porque Tambor ya se cepilló sus dientes. ¿Y ustedes? ¡Excelente! ¿Y qué usaron para cepillarse los dientes? Crema dental y tu cepillo. ¡Muy bien, chicos! Eso quiere decir que tus dientecitos van a estar muy, pero muy fuertes y muy blancos. Tu sonrisa va a estar muy hermosa, chicos. ¡Muy bien! Pero no solo, no solo, tenemos que cepillarnos los dientes, también tenemos que lavarnos las manitos. ¿Y con qué vamos a lavarnos las manitos, Tambor? Muy bien, con agua y jabón. Y luego tenemos que secarnos. Muy bien, Tamborcito. Muy bien, chicos. Ya estamos todos limpios. Entonces vamos a dar inicio a nuestras clases virtuales. Chicos, les cuento que el día de hoy vamos a estar trabajando el área de comunicación, ¿sí? Y para esto yo les traje un videíto. Es una canción que espero que les guste, ¿sí? Entonces, para observar y escuchar la canción, ¿qué tenemos que hacer? Estar muy bien sentaditos, prestar mucha atención y escuchar, ¿sí, chicos? A la vuelta de tres. Uno, dos y tres. Banderita bicolor, banderita del Perú, tus colores me recuerdan que no hay otra como tú. Cuando miro tus colores, tan hermosos como el sol, sé que debo ser buen niño y dar siempre lo mejor. Banderita bicolor, banderita del Perú, tus colores me recuerdan que no hay otra como tú. Cuando miro tus colores, tan hermosos como el sol, sé que debo ser buen niño y dar siempre lo mejor. Muy bien, chicos, si observamos el video, ¿sí? Ahora ustedes me van a decir de qué trató la canción. ¡Excelente! De la banderita. ¿Y de qué país era esa banderita? Muy bien, de nuestra, de nuestro país, de nuestra patria, de nuestro Perú. Muy bien, chicos. Tambor me estaba comentando que estamos en el mes de julio. Y él se está preguntando qué celebramos en el mes de julio. A ver, ayudemos a nuestro amigo Tambor, ¿sí? A descubrir qué estamos celebrando en el mes de julio. Y él también me está preguntando por qué nuestra pizarra está diferente. Te cuento, Tambor. Los chicos me están comentando que nuestra pizarra está distinta porque estamos celebrando las fiestas patrias. Nuestro Perú está de fiesta. Todos estamos de fiestas porque todos, todos queremos a nuestra patria. Y es por eso que nuestra pizarra está distinta. ¿Cómo, Tambor? Chicos, Tambor me está preguntando por qué colores tiene nuestra pizarra. Ayudemos a nuestro amiguito Tambor, ¿sí? Vamos a poner a Tambor en la mesa un ratito, ¿sí? Vamos a ver. Tambor. Nuestra pizarra tiene, ¿cuántos colores, chicos? Muy bien, dos. ¿Y qué colores serán, chicos? Tenemos el rojo. Muy bien. Y en el centro, blanco. Y nuevamente tenemos el color rojo. Y es el color de nuestra bandera. Ahora sí, Tambor. Ahora sí, chicos, Tambor está contento porque ya le contamos, ¿sí? Que estamos celebrando en este mes de julio y qué colores lleva nuestra bandera. Chicos, les cuento que el día de hoy vamos a estar jugando con palabras, ¿sí? A crear rimas con nuestro Perú, chicos. Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a jugar un ratito con Tambor. Tambor es un conejito, ¿sí? A ver, vamos a jugar con la palabra Conejo. Conejo, conejo rimará con tijera, conejo, tijera. ¿Rimará, chicos? No. Conejo, conejo rimará con espejo, conejo, espejo. ¿Rimará? Sí, muy bien. Conejo rima con espejo. Y de esta forma nosotros vamos a estar jugando a crear rimas con algunas palabras que tengan que ver con nuestro Perú. ¿Sí, chicos? Para esto yo les traje, miren, miren, tenemos a nuestro dado mágico, chicos. Les presento a nuestro dado mágico. Nuestro dado mágico nos va a estar ayudando, ¿sí? A crear rimas. A ver, vamos a girar nuestro dadito y vamos a ver en qué imagen se queda. Ta-ta-ta-tan, ta-ta-ta-tan. Y tenemos, ¿qué será? ¿En qué ha caído nuestro dadito? ¿Qué será? Es la bandera, igual que nuestra pizarra. Entonces, vamos a ver qué palabras riman con bandera. Vamos a ver, chicos. Vamos a ponerle un ratito al tamborcito acá, ¿sí? Y tenemos acá, tenemos la imagen de la bandera. Aquí dice, chicos, bandera. Vamos a pegar a nuestra imagen de la bandera acá, ¿sí? Y vamos a buscar otra imagen, otra palabra que rime con bandera. Vamos a ver. Esta es una llama. Llama. Rimará con bandera. Llama. Bandera. Rimará. Llama. Bandera. Rimará, ¿rimará, chicos? No. Vamos a buscar otro, otro, otro. Y tenemos a la escalera. 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 Rimará con bandera. Escalera. Bandera. Rimará. Muy bien, chicos, sí. Entonces, bandera rima con escalera. Ya estamos jugando, chicos, a buscar palabras que rime. Y tenemos la primera palabra, que es bandera. Bandera rima con escalera. Ahora vamos a jugar nuevamente con nuestro dadito. Y vamos a ver en qué imagen o palabra va a caer. Y tenemos, y tenemos, y tenemos, chicos. Gira, y gira, y gira. ¡Ah! Y cayó. ¿Qué será esto? Un escudo. Vamos a ver a la imagen del escudo. ¿Dónde estará? ¿Sí? Y tenemos acá, escudo. Este es el escudo del Perú. Vamos, escudo. Vamos a buscar palabras que rimen con escudo. Tenemos árbol. 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 Rimará con escudo. Escudo. Árbol. Escudo. Árbol. Rimará. ¡No! Muy bien, chicos. Y tenemos, ¿qué será esto? ¿Qué será, chicos? Muy bien. Es un zancudo. Zancudo. Rimará con escudo. Vamos a ver. Zancudo. Escudo. Zancudo. A ver, vamos a ver. Escudo. Zancudo. Escudo. Zancudo. ¿Rima, chicos? ¡Excelente! Muy bien. Vamos a buscar la última imagen, ¿sí? A ver, vamos a pedir a nuestro dadito que nos siga ayudando. Y tenemos, y tenemos que gire nuestro dadito, que gire nuestro dadito. Y paró. ¿Qué tenemos acá? Es un inca. Vamos a buscar la imagen del inca, ¿sí? Vamos a buscar la imagen del inca. Y tenemos el inca. Y tenemos la palabra inca. Vamos a buscar qué palabras riman con inca. Vamos a pegar a nuestro inca aquí, ¿sí? Ahora vamos a buscar palabras que rimen con inca. Y tenemos a un escudo. Escudo. Rimará con inca. Vamos a ver. Inca. Escudo. Inca. Escudo. Rimará, chicos. ¡No! Muy bien. Vamos a buscar otra palabra que rime con inca. Y tenemos una alpaca. Esta es una alpaca. Y acá dice alpaca. Alpaca. Rimará con inca. Alpaca. Inca. Vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Inca, inca, alpaca. Inca, alpaca. Inca rima con alpaca. Muy bien, chicos. Miren, ya encontramos palabras que riman. Vamos, vamos a recordar, ¿sí, chicos? Tenemos, ¿qué tenemos acá? ¿Qué es esto? Nuestra bandera. Y aquí dice bandera. ¿Qué palabra rima con bandera? Bandera rima con escalera. Bandera. Bandera. Escalera. Bandera rima con escalera. Muy bien, chicos. Tenemos nuestro escudo. Y dice escudo. Rima con zancudo. Escudo. Zancudo. Muy bien, chicos. Y tenemos al inca. Inca rima con alpaca. Inca rima con alpaca. Muy bien, chicos. Ya jugamos a buscar palabras que riman. En casita también puedes jugar con mamita y con papito. A jugar juegos de palabras. A jugar a buscar palabras que riman, chicos. Sigue a sus papitos y a ti les va a gustar mucho. Chicos, en casita vas a pedir a mamita y a papito que te den una hojita bon, ¿sí? Para que tú dibujes, ¿sí? El juego de palabras que más te gustó. Puedes dibujar tu bandera. Puedes dibujar tu escalera. El juego de palabras que a ti más te gustó. Luego vas a colorear, ¿sí? Vas a colorear y vas a pegar tu trabajo en un lugar donde todos puedan ver tu trabajo. Para luego guardarlo en tu portafolio. ¿Sí, chicos? Espero que les haya gustado el juego de palabras del día de hoy, chicos. Por ahora te tienen que quedar todavía en casita. Recuerden lavarse siempre las manitos con agua y jabón, chicos. Obedecer siempre a mamita y a papito y a comer todos tus alimentos. Así como nuestro amigo Tambor, él come toda su zanahoria. Tú también tienes que comer todos tus alimentos para que crezcas sano y muy fuerte. ¿Sí, chicos? Tambor y yo nos despedimos, ¿sí? Espero que se cuiden. Les mando muchos besos. ¡Chau, chicos!